¡Aaah! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Hora de Minecraft, viejo! ¡Coge tus youtubers y vámonos! ¡En ese calo, perro! ¡Roy, vice, el humano! ¡Lo pasaremos! ¡Guau, guau, hora de Minecraft! ¡Y la princesa Nairu! Muy buenas y bienvenidos a Elisatómico Estamos en el capítulo número 11 de Hora de Minecraft Como podéis ver, nos habéis pillado en cueros en plena Navidad Porque está todo nevado Ya decoraremos la casa Navidad, de lo que estoy pensando Con decoraciones especiales que tenemos pensadas ¡Uy, pero sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! Aquí tenemos al perro de Nairu Que se nos olvidó comentarlo en el anterior capítulo Pero podéis ver que se llama Tan, 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 tan Tomás Rabo ¡Ja, ja, 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 ja! Tomás Rabo ¡Mira, mira, se va llorando, se va llorando! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha metido abajo, se ha ido abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos reído de él Le habéis hecho llorar Pero si no está ¡Se ha ido! ¡Se ha ido el Nether! ¡No! ¡Se ha ido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¡Qué perro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A tomar por culo el perro! ¡Se ha ido el Nether! ¡Se ha ido el Nether! ¡Pero vuelve! ¿Qué dices? Yo me voy a asomar A ver, vamos a asomar Pero es solo por asomarme, como vea el perro que está muy lejos y le van a follar, ¿eh? Está aquí, míralo ¡Ay, ay! ¡Pónico! ¡Ves aquí conmigo! Lo voy a mandar para allá No, 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 ¿eh? Aquí, lo mandas aquí conmigo Por eso lo voy a mandar para allá Volvemos, volvemos Pues no se va para allá, ¿eh? ¿Dónde está? Hostia, esto sí que presentaré el título bien Madre mía, voy a cerrar y voy a volver a entrar, ¿vale? Pero no, pero si estás aquí, lo que pasa es que tiene que irte para atrás Ah, me cago en todo Pues yo voy a entrar, ¿vale? Voy a ver si recupero a mi perro Bueno, chicos, pues el objetivo del capítulo de hoy va a ser hacer un mapa súper grande en HD No, en 4K, ¿qué cojones? Para ver todas las secciones que tenemos alrededor Para intentar guiarnos y orientarnos Al lado justo de la puerta del Nether ¡Vamos allá! Aquí, como veis, chicos Son unos marcos que se hacen con cuero Cuero en el medio Y al borde Al borde O sea, imaginaos que es un teclado numérico de teléfono En el 5 por culo en el cuero En el 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4, 4 Exactamente Son palitos de madera Ya sea madera de abetos Madera de jungla Madera de tal y cual ¿Vale? Cogéis un mapa El mapa se hace primero haciéndose una brújula Que es el resto Sí, eso lo vimos en el capítulo anterior Sí Exactamente Por el que no lo haya visto El 2, el 6, el 8 y el 4 Son lingotes Ojo, lingotes No mena de hierro No, lingotes de hierro Lingotes de metal Exacto Y ya después Pues se pone la brújula en el medio Y en el 2, 6, 8 y 4 Papel Y ya con el papel Y la brújula en medio Se hace estos mapas Que lo voy a enseñar Los mapitas Sí, sí Lo enseño ya Qué interesante Sí, vamos a empezar a poner Venga, vamos a empezar a poner A ver Yo tengo dos Ese es de casa Ese es de casa Vale Como podéis ver El puntito verde Somos nosotros Estamos ahí Ahí va Ahí va, ahí va El peluquito sin querer Madre Vaya hostia le he metido Lo tendrán La estamos liando De una manera Vale Y para rotar el mapa ¿Cómo era? Click derecho Pero este es de otro Click derecho Uy, uy Esto no era Esto no era Esto es en blanco Ah, pues no tengo más Yo tenía uno Este no es de aquí tampoco O sea, estamos jugando Como a los puzzles, ¿no? Exacto Mira, este es de aquí, ¿ves? Y este no es igual que ese Hay que hacer nuevos Hay que hacer nuevos Ah, vale Y para hacer nuevos ¿Es romperlo y hacer? No, no, no Para nuevos Toma Un poquito Un poquito de mapa por ti Ahí lo tenéis ¿Nairo? Ah, yo iba a ir a hacer nuevos Yo Toma Me he despistado Ah, vale, vale O sea, me subo arriba Actualizo No, no Tenéis que venir aquí Venid A ver Os lo voy a explicar ¿Vale? Porque es un poco difícil ¿Veis que lo rojo? Lo más rojo que está en casita aquí Que hay una línea roja para arriba Es la lava, ¿vale? Pues tenemos que ir Recorriendo O sea, ¿veis que aquí hay como un cero? El círculo De agua Un círculo de agua Bueno, pues tenemos que venir Más para abajo Y cuando estemos más lejos ¿Vale? Porque eso en la misma zona Ah, esos son los gatos Exactamente Por ejemplo Os lo voy a explicar Venid Vamos a ir uno que esté Lejitos Como por ejemplo Este de aquí abajo Venid Tenemos que salir por la parte principal Por la puerta principal Vale Vamos ya Echo No, no te olvides Joder, ha durado poco el perro ¿Qué pasa al final? Se ha quedado Se ha quedado Pues cuando volvamos Parecerá ya Belzebú o algo así Cerberus Cerberus, sí Vale, entonces tenemos que ir para allá Y actualizar el mapa allí, ¿no? Dale botón derecho allí A un mapa nuevo A un mapa nuevo Vale, vale, vale ¿Cómo hago un mapa nuevo? Pues con papel Y una brújula El proceso del capítulo anterior Ah, vale O sea, que Es decir que tengo que hacer Vale, vale Pero si te he dado 16 Sí, sí Y yo creo que en el mapa El círculo de agua Es esto Creo que es esto El círculo de agua Yo ya lo tengo, ¿eh? Hace como un pico hacia abajo Yo ya lo tengo ¿Eh? Estamos a ver Mira, mira mi mapa No sé si lo podrás ver ¡Ah! ¡Es lo que voy a encontrar! La familia Rabo Son las familias Rabo No son los de antes Es que antes Me han hecho TP Vale Vaya tela ¿Será este mapa en ese canal que vale? Sí, sí Es ese Mira, la casa está allí En línea recta Yeeey Bueno, vamos nosotros mientras Sí, sí Vamos a esperar Se ha unido la partida Y tendrá que unirse también Ya Ya estamos aquí Publicidad Publicidad No creo que yo diga Maldito Sea buena O sea, sea Publicidad Ni buena Ni mala Vale, ya tenemos Un trozo Nuevo De mapa Vamos a colocarlo Y a ver Cómo se queda Y Hola Vale Lo tengo yo aquí Y ahora sería Esta parte Me voy para un lado No, no Aquí no es Aquí no es Hostia Que roto está el marco Espérate Joder Con la fuerza bruta Sí, sí, sí Tienes 8 O hago yo un marco Han vuelto a desaparecer Hay algo aquí que No Este más Es este de la izquierda Ponlo en la izquierda Es ese O ese o el de abajo Estoy muy triste Pero que has cantado ¿Qué has cantado? Madre mía Me peta la córnea Este no es de aquí tampoco A ver No le veo sentido Hombre, será de arriba Es que no veo Ay No Yo creo que no, eh Sí, no No, este no es de aquí A ver No Tiene que ser de arriba Sí Me suena a mí que es de arriba No, porque hemos salido Por la puerta Para acá, para abajo No Ese mapa tampoco es de aquí Será de esta Eh Y si lo estamos poniendo mal Yo creo Que sí Un momentito que voy A ver No, ese no es de ahí Sí, sí ¿Se está de aquí? Sí Mira, mira La roja ¿Qué coño? ¿Seguro? Hombre, coincidir coincide Pero es un poco extraño Sí Es un poco extraño Además, mira la puntita Sí, sí, sí Sí, sí Me sigue pareciendo Oye, ¿dónde está tuyo? Que tú decías que no sé Te parecía Pues no lo sé Lo he cogido a alguien Porque me ha desaparecido Ah, no, lo tengo yo Lo tengo yo ¡Ah! Calla Tienen números ¡Cojones! ¡Qué tontos estamos! Mira, 4 por 3, 12 Ya verás Cómo encaja la primera Claro Uy Sí, pues encaja un poco Ya verás Ya verás Cómo está encaja En el 12 4 por 3 12 Tiene que ser un número de números ¿Qué es como no? 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 ¿Qué es como en caja? Igual es que no estamos haciendo mal Pero si los mapas tienen un número Pero que igual es que lo estamos haciendo Para abajo y es para arriba No, 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 no Lo de los números da igual, olvidaros Porque tengo el mismo mapa repetido y me lo ponen dos números Tiene que ser este de aquí No estamos preparados para hacer No, no Para hacer ese Ya está, ya está, ya lo tenemos Es que nos hemos ido un poco Hacia abajo Ahora tenemos que ir al revés, tenemos que ir para arriba Arriba un poco nada más Sí, un poco, un poco bastante Voy yo para allá Y me quedo con un No tengo mapas Yo tengo Vale, pues vamos para allá Vamos para allá, que sería Hacia la derecha No lo has cogido Tengo cuatro nada más Vale, vámonos para acá Y hacemos allí mapa ¿Dónde estás? Vale, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, un mapa nuevo No te preocupes que voy enseguida Espera, espera, voy enseguida ¡No! 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 ¿Dónde estás? Madre mía, que voy, que voy, que voy, que voy Esperadme ahí que voy Que me estaba atacando un zombi Yo tengo el nuevo mapa Parece que hay una pinza en la mano Voy a ir con la bandeja Vale Ya estoy aquí, ya sigue Bajar, bajar A ver que pruebe este mapa Este tendrá que ser ¡Ya está! ¡Toma! ¡Mira! ¡Toma! La parte de arriba A la primera A la primera La cruz de Cristo La cruz de Cristo, sí Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy Iremos completando el mapa Poquito a poco De aquí tenemos por lo menos para tres capítulos más, ¿eh? Madre mía, ya ves Aquí tiene la familia Rabo al completo Ese tiene burbujas ¿Ese qué le pasa? Se ha metido al agua Tiene... Ah, digo Digo, a lo mejor tiene un ataque epiléptico o algo ¡Joder! ¡Qué rabo mástero! Habrá que elegir el nombre Porque este es Filipín Rabo Tomás Rabo Y... Tomás Rabo Padre Ese es el... El patriarca Sí, sí El patriarca, ¿no? Mira, ya hemos completado otra parte, ¿sí? Ya tenemos otra parte Yo lo tenía aquí en la mano Bueno chicos Nos vemos en el siguiente capítulo En el canal de Nairu El viernes Y el lunes En el canal de NSK Los tenéis aquí abajo en la descripción ¡Chao! Venga Adiós ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!